¡Suscríbete! Se enfrenta a Australia Vos sabés que el fútbol nos entretiene Por eso el partido de hoy Pintalín Estas son las figuras del primer equipo Que competirá hoy Así como lo vemos Un muro defensivo Cinco jugadores atrás Dos en la mitad del campo Y tres para ir a buscar arriba Lo que les permite el partido Acá está La confirmación del once inicial De los Soccer Rules Interesante propuesta La que nos hace ver este técnico Con el planteamiento que vemos en pantalla Un 4-3-3 Y la capacidad de jugar muchísimo por afuera Seguro los espacios congestionados del medio Serán liberados por los extremos Empieza a rodar la pelota Nos ponemos las pilas Se aplica la ley de la ventaja La referida y se siga, siga Ah, qué maravilloso estuvo la referida Se ilusiona con esta posibilidad Estupenda la acción para quedarse con el balón A continuación el lateral Arn Mue Asis Bechitz Las orillas del Renovio Que no se cansan De sacar grandes futbolistas Como Dominic Soboslay Bueno Cada vez que lo vemos ganando Nos ilusiona más este jugador Qué bien que maneja la pelota Buen balón en el segundo palo Bueno, y esto no pudo ser Hasta ahí llegó Intenta no perder posesión en esa Se viene el saque de manos Ahí va la pelota en el área Siguen tocando la pelota sin cesar Están dando una cátedra de fútbol Y le van a sacar provecho Hasta ahí nomás llegó el peligro A mí no me quedan dudas Que algo no anda bien con este jugador Asis Bechitz Esta jugada promete Bien tapado ese cintro Todo termina Tiro de esquina La pelota se escapó por un rival Ahí va a meter el córner Y lo que consiguen es repetir el córner otra vez Ahora hay peligro Cómo falló ese rechazo Aaron Moy El centro es una joya Ahí van bombeando el pase Asis Bechitz Ahí va el centro del área Sigue el peligro Cómo fallaron en el rechazo Aaron Moy Ahí se viene el disparo Pon el cuerpo Bloquea bien la pelota Esto ya lo tendrían que aceptar Como un baile Pónganle música Todo lo que quieran Magistral Lo que estamos viendo es la película del hombre araña Es impresionante este arquero Llueve el córner al centro del área No le sale bien el despeje ahí Bloquea la pelota Pero ahí está el balón Ahí nomás No pasa la pelota A ver qué destino tiene este ataque Atento que se viene Formidable el trabajo defensivo Esto lo hace Ha estado maravillosa la respuesta del arquero Inminente en el peligro Espectacular Pelota que va la área con ganas Un rechazo horrible Cuidado con esto Con este se pone adelante Y han conseguido alejar El peligro era buena Y ahora tienen la posición ¿Qué van a hacer desde acá? Mira cómo sigue con la pelotita atada Rechaza y sigue el juego Finalmente se ha terminado el peligro Cuando la jugada prometía Aziz Bechic Hoy Fernando si esto sigue así Me parece que el empate va a seguir perdurando Nadie arriesga nada Me parece que se conforman los dos Se viene el saque de manos Se viene el saque de manos Ha tapado muy bien esa pelota Quizás es el córner que les dé la ventaja El córner que llega al área Le dio horrible a la pelota Esa pelota iba muy bien colocada Iba con mucha fuerza A pesar de la distancia Y es que seguimos con el partido No a 0 Entra bien y la pelota sale disparada Aaron Moy Le están sumando un minuto al partido Se le están prestando todo Así llegamos al cierre de los primeros 45 Y es que se le están prestando todo Comienza la segunda parte del partido Y nos ponemos las pilas Sin problemas para llegar a esa pelota Cuánta destriza para sacarle el balón al rival El rival no te puede hacer nada Si no tiene la pelota Y eso es lo que están apostando Es todo un ejercicio de paciencia Lo que está haciendo este equipo Somos Live Enorme opción que se le presenta ¿La va a aprovechar? Esto lo gritamos Tocó el arquero palo La mandaron al tiro de esquina Acá está el gol Marito Que tiene este equipo en ventaja de nuevo Lleve el córner al centro del área Aaron Moy Habrá que advertirlo Pero este juego pasivo va a terminar castigándolos Hermosa barrida De aquí en más 30 minutos le queda en el partido Se están aproximando al último tercio Acá es cuando vuela la creatividad Y ahí busca generar algo Tiro de esquina A ver si no empatan Levanta la pelota Así es Bejic Bueno pases Asumiendo poco riesgo Manteniendo el balón Mirá que bien como sacó la pelota Sigue vivo el ataque para estos jugadores Ya únicamente tiene el portero que vencer Lo que queda claro Es que no tenía ganas de hacer el gol Después de ver esto Asis Bejic Están presionándolo en el fondo Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido Tenía la ocasión grande para hacer algo interesante Termina el saque de Arco Momento de cambio Marito Y miralo como se va el arco rival Si la pelota la tiene este equipo El rival no le puede hacer daño Esta es una cátedra de fútbol Juguetea con el rival a puro toque Se viene el saque de manos Está todo listo Se va a hacer el cambio Era buena la intención Pero les cortan el balón Ahí no más No pasa la pelota Hace entorce que acá no hay festejo de gol alguno Hay guardameta Siguen abajo Pero las posibilidades del empate Están ahí El córner que llega al área Ya no hay nada acá No pasa nada A otra cosa Se le fueron los recursos Y se le fue la pelota también Es hora de hacer un cambio Dice el técnico Atento que hay peligro de gol ahora Y para eso están los porteros Para tapar esas pelotas Vargas Hay bandera levantada A mí me parecía que partía habilitado Van a modificar las piezas en la cancha No hacen otra cosa que esperar Al contrario Invitando a los que les ataquen Solo defienden A Aaron Moy Mira ahí el portero Lo corto sigue viva Gran ayuda en el bloqueo Y ahí se viene el ataque Buscando empatarlo Y es impecable la recuperación del balón Antes de este ataque Y esto es todo por hoy Y esto es todo por hoy Que hizo un buen partido Aparte marcó el gol de la victoria Es más que suficiente ¡Mooch! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.